Primero, gracias Gerardo, gracias a todos ustedes por este espacio. ¿Por qué estoy parado acá? ¿Por qué le pedí al Presidente que Deportes fuera parte de Educación? Me parece que merece por lo menos dos minutos de explicación. Más allá de nuestra relación larga ya con el colo, a pesar de que hoy me está costando relacionarme con él, porque soy gallina. Haremos con la risa, muchachos, que es un día duro. El Presidente ya nos mandó un mensaje a todos los gallinos en el gabinete, así que estamos mal, estamos tratando de levantarnos. Bueno, les decía, para nosotros el deporte es fundamental en la educación, el deporte es fundamental en la formación de todos los jóvenes de la Argentina. Y la verdad es que hoy en las escuelas de la Argentina, la mayoría de los chicos tiene la mitad del día libre. 90% de las escuelas de nuestro país solo le dan educación a los chicos mediodía, cuatro horas. Lo que nosotros queremos, trabajando con la Secretaría de Deportes, con los clubes, es que todos comiencen a tener acceso a los clubes que además están vacíos en el horario escolar. Si uno recorre nuestro país, no importa, el año pasado tuve la suerte de hacerlo en campaña y lo ratifiqué, por eso fui muy persistente en el pedido con el Presidente, los clubes están vacíos. Entonces comenzamos un trabajo con el colo, que fue empezar a hacer que todos los aportes que hace el Gobierno Nacional hacia los clubes estén atados a que esos clubes convenien con por lo menos una escuela la utilización de la infraestructura que tiene. Y trabajar además para ir mejorando la infraestructura. Porque seguramente estamos un poco mejor en el deporte de alto rendimiento, pero todavía la infraestructura de lo que es la práctica del deporte básico o amateur nos falta. Y tenemos que trabajar mucho en eso. Así que estamos tratando de hacerlo. Pero no es solamente por eso que creo que es importante estar hoy acá. También porque ustedes son un ejemplo de algo que tiene mucho que ver con la educación. En el fondo cuando ustedes compiten y los vemos por televisión, vemos como un pedacito muy chiquito, el 10% del laburo que ustedes hacen. Y lo mismo pasa con la educación. Cuando uno llega a un título, se recibe de ingeniero, de abogado, de licenciado en sistemas, de lo que sea, el título es el último examen. 5, 10% del laburo. Es lo que se ve, pero lo importante es lo que no se ve, igual que con ustedes. Lo importante es todo lo que hicieron antes. Todo el esfuerzo, el sacrificio, el entrenamiento, las horas que le dedicaron para poder llegar a esos 30 segundos, 10 segundos o 20 minutos que duró la carrera, el partido o lo que haya sido que disputaron en la televisión. Y es lo que vemos, pero nosotros queremos que cada alumno y alumna de la Argentina vea todo lo otro, que ustedes se los muestren. Que ellos vean que el esfuerzo paga. Que a veces parece inalcanzable el objetivo de llegar a una final o a un juego olímpico. Parece inalcanzable, pero que ustedes lo lograron. También a veces a muchos jóvenes en la Argentina les parece inalcanzable el secundario. Entonces lo abandonan. La mitad de los chicos en la Argentina no termina el secundario. Por eso queremos que los conozcan. Queremos que los conozcan a cada uno de ustedes. Que conozcan las oportunidades, las distintas disciplinas que hay, los distintos deportes que pueden practicar. Y que eso ayude a construir más equipos, con los equipos que ustedes forman. Porque inclusive ustedes saben, para nosotros, los que lo miramos afuera y que no conocemos la disciplina, por ahí creemos que cuando uno juega un deporte individual, es ese deportista solo. Pero ustedes saben que no. Ustedes saben que atrás de ese deportista está el entrenador, está el preparador físico. Hay un equipo. Y queremos que también todos sepan que los equipos pagan. Que trabajar juntos es mejor que trabajar solos. Por eso es importante que sepan que no están solos ustedes. Pero también queremos que ustedes nos ayuden, que a lo largo y a lo ancho cada joven de la Argentina sepa que no está solo. Y que está bueno que no esté solo. Que puede buscar ayuda en alguien. Y apoyarse en alguien para cumplir ese objetivo. Y que no tiene que ser necesariamente un título universitario. Seguramente, como dice el Colo, si 6 millones de pibes hacen picar una pelota de básquet, va a haber más Ginóbil en la Argentina. Si más pibes practican deporte, vamos a encontrar más deportistas de alto rendimiento. Y hay muchos de esos jóvenes que están frustrados porque no encontraron alguien que les diga el talento. Ustedes tuvieron la suerte. La enorme suerte que alguien dijo, para este Santiago Lange me parece que puede navegar. Y entonces lo rescató. Obviamente después cada uno de ustedes, en cada disciplina, hizo lo mismo. Encontraron a alguien que descubrió su talento. Bueno, queremos que haya más jóvenes que tengan a ese alguien. A mí una vez, por altura nomás, me cruzó un entrenador en Avenida Mayo y me dijo, vos podrías jugar al volei. Al poco tiempo se dio cuenta que no, que no bastaba hacer la altura, así que me corrió el equipo. Pero esa oportunidad hay que dársela a cada uno de los chicos que tiene esa pasión por hacer algún deporte, una disciplina. Y aquellos que no la descubrieron porque no la conocen, que la puedan descubrir. Queremos que cada uno de ellos sienta que puede ser capaz de cumplir sus sueños. Y que ustedes sientan que en cada uno de sus latidos, de cada uno de sus corazones enormes, que los han llevado al lugar donde están, también está el latido de un argentino, un joven argentino que no encontró su futuro. Que no sabe qué invertir cada uno de esos latidos. Que no sabe en qué aplicar cada uno de esos latidos. A qué pasión dedicarle su tiempo. Y creo que es muy importante que lo hagamos juntos. Porque la educación nos une, la educación no tiene fronteras políticas, ideológicas, lo mismo que el deporte. En el deporte a veces nos separa la camiseta, River y Boca. Pero cuando ustedes se ponen la Argentina, todos nos ponemos la Argentina con ustedes. La camiseta argentina es una. Y los pibes de la Argentina que son el futuro de nuestro país. Los que están en las escuelas de hoy son el futuro de nuestro país. Son el futuro del deporte, son el futuro de la política, son el futuro de la empresa, son el futuro del arte, de la cultura. Son el futuro de nuestro país. Y por eso les queremos pedir ayuda. Para que ustedes con su ejemplo, con su capacidad, nos puedan hacer ayudar a que todo el mundo sepa que se pueden cumplir los sueños. Y que nos ayuden a cumplirlos. Que juntos construyamos un deporte aficionado mejor, un deporte amateur mejor, que así logremos que el deporte de alto rendimiento también de la Argentina mejore. Y que sigamos haciendo las cosas lo mejor posible. Por eso, seguro que estoy rompiendo un poco el protocolo, pero me gustaría dedicarle, perdón Gerardo, 15 a 20 minutos a escucharlos. Porque ahora hablé yo, pero me gustaría escucharlos a ustedes. Que nos digan qué creen que tenemos que hacer mejor nosotros. El COLO y yo, la dirigencia política del deporte, que nos digan qué tenemos que hacer mejor. Y los que no lleguen a hacerlo ahora, ahí les van a dejar mi teléfono personal para que me puedan escribir. Si después se acuerdan cuando se fueron o surgió a lo largo del día alguna cosa. Se va a quedar gente del Ministerio durante toda la jornada, durante toda la jornada para escuchar. Pero me interesaba dedicarle un rato a escucharlos a ustedes. Para que no sea solamente discurso. Muchas gracias.